La cocinera japonesa, dicen que sucedió hace muchos años donde una cocinera llamada, 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 llamada en Lucía, era la mejor cocinera de Japón. Ella era japonesa en Japón. Bueno, era la mejor cocinera de Japón. Entonces, no como el panadero malvado. Entonces, ella tenía a su mamá. Un día su mamá le encargó una sopa de vegetales. Entonces, ella encargó más vegetales y empezó a hacer la sopa. La sopa le quedó deliciosa. Mucha gente le compró, pero cuando pasa, ella, su cocina tenía 10 años. Bueno, entonces, era la mejor cocinera. Ella metió apenas un año a la cocinera de Japón, el restaurante japonés. Su restaurante se llama Nongar Japón. Nongar Japón era el mejor restaurante de Japón. Y esa historia sucedió en Japón hace muchos años. Entonces, el cocinero, la cocinera, la cocinera, la cocinera, está cansada, pero suya la seguía. Fue la noche y le encargaron unas salchipapas. Entonces, ella se las hizo muy grandes. Hacía salchipapas grandes y las padres, pero eran micas, las valían 3, 3, 100, 3, 3 mil pesos. Entonces, ya le encargaron un perro. Y ya se los perros, un perro grande y los perros de playa son de tan solo 12 metros, 12 metros. Entonces, le pido un perro de 12 metros y lo encargo. Y ese perro por allá se puede convertir para 12 personas. Bueno, entonces, en acá lo encargaron un perro. Entonces, cuando pasaron... Ella montó el restaurante en 1969. Ven, es en 1969. Cuando pasaron dos años, cuando fue en 1972, entonces ya tenía mucha, mucha, mucha plata. Entonces, cuando se compró una casa, un carro, le compró casa a su mamá, le compró casa a toda su familia. Y así, ella se embarazó. Y tuvo un hijo. Y de nombre lo puso... Tom... Lo puso Tomás. Y ella le sacaron el perro a tiempo y lo empezó a comprar. Ella fue rica. Tuve las mayores suertes. Cuando me asustó un bebé a los Epiosita para bautizar, le lo pudo bautizar. Y ella fue rica. Ella estaba muy rica. Y se quedó atendiendo en el restaurante. Pero cuando fue en 1974, nació Beatriz. Su otra hija. Mació su otra hija. Y ya. Ella empezó a comprarle... Pero cuando fue en 1974, me pasaron a otros dos. Pero ella fue rica. Y así tuvo dos hijos. Pero cuando pasaron otros dos años, fue en 1976. Y tuvo a John Freddy. Y ya nació. Tuvo cuatro, cinco hijos en total. Pero cuando fue, tuvo tres hijos. Tomás nació en 1972. Beatriz nació en 1974. Y ya nació en 1976. Y así fue la historia de la cocinera japonesa. Ella siguió atendiendo. Cuando fue, cuando pasaron muchos años, ya era dos mil. Ya era. Cuando pasaron muchos años, ya era dos. El año, ya era dos mil. Ya era. Cuando pasaron muchos años, ya era el año dos mil. Entonces ella. Ya se volvió más de que empecé a comprar. Pero cuando fue el año dos mil. Veintiuno. Ya iba quitado el restaurante. Porque ya iba ganando mucha plata. Ganó trescientos millones. Pesos. Trescientos millones de pesos. Así que era rica, 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 rica. Se compró fincas, granjas, cardines. Ya está trabajado en un zoológico. Ella ya dejó de ser cocinera. Porque ella quería hacer otras profesiones. Y fue doctora. Fue de todo cantante. Ella tuvo las mejores suertes. Porque se lo merecía. Por ser tan buena. Ya sus hijos estaban muy grandes. Tomás. Que fue el primero en la ser Beatriz. Y Tomás. Que fue el Tuma en la ser. Eran muy grandes. Pero Tomás era más grande. Porque él era el mayor. Lucian. Beatriz era la mediana. Y Tomás es el chiquito. Bueno. Entonces ya se hace el romántica. Ya está el fin. Y así fue la historia de la. Y así fue la historia. De la cocinera japonesa. Y así fue la historia. Que adiós chavos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. No se pierda la historia. Listo.